Además, traemos una propuesta de reforma de ley de notificaciones y parcelaciones para uso habitacional que queremos que sea tomada en cuenta en el Pleno para que esa ley garantice ese derecho a la vivienda que todos los salvadoreños y salvadoreñas tenemos. ¿Ya se comunicaron con algún diputado para que les reciba la pieza? Sí, de hecho hemos hecho invitación a todos los diputados de todas las fracciones políticas, ¿verdad? Lamentablemente no todos han querido abrirnos el espacio para apoyarnos con la presentación de esta propuesta de reforma de ley. ¿En qué consiste exactamente la reforma que se plantea? Lo que sucede es que las leyes que hemos tenido han sido leyes que no garantizan ese derecho a cada uno de los salvadoreños de escasos recursos en El Salvador. Entonces, esa propuesta de ley lleva artículos que garanticen ese derecho, que tenga garras y dientes y que obligue a los desarrolladores y notificadores a que cumplan ese derecho por el cual ya pagamos. Porque esos lotes, esas propiedades, pues las pagamos ya y tenemos evidencia de eso a través de un contrato que hicimos, ¿verdad? En promesa de venta. Entonces, si nos explica un poquito exactamente cuál es el problema, digamos, que han tenido ustedes como dueños del orden. El problema es que por años hemos sido invisibilizados. Ninguno de los gobiernos anteriores han querido resolver esta problemática y el actual de igual manera. Como les dije hace un momento, hemos hecho el pedido a todas las fracciones legislativas para que nos den el espacio de presentar nuestra problemática y que puedan trabajar como legisladores de este país a favor de las familias más pobres. Más sin embargo, no hemos sido escuchados. Entonces, esa es la propuesta que traemos nosotros ahora ya en formato de decreto de ley. Las notificadoras son las responsables de dar esa posesión legal. ¿Qué ha pasado hoy? Son las notificadoras. Lo que pasa es que nunca ha habido una ley con garras y dientes que los obligue y realmente hemos sido estafados por las desarrolladoras porque nosotros cumplimos como loteavientes. Pagamos en tiempo, incluso fuimos obligados a pagar mora y muchas familias se les quitaron sus lotes porque cuando cayeron en mora, entonces se los quitaban y los vendían a otros. Entonces, los obligados han sido los desarrolladores o los dueños de lotificadores, pero como no ha habido una ley que los obligue y las leyes que hacen las hacen desde sus escritorios, desde sus curules, ahora nosotros queremos que sea una ley retroactiva que tenga garras y dientes y que obligue a los lotificadores a entregarnos la escritura, ese derecho que nosotros ya cancelamos hace años. ¿Y estas notificadoras siguen operando, haciendo lo mismo? Pues lamentable sí, lamentablemente sí. Lo que sucede es que como no hay una ley que los obligue, siguen vendiendo lotes y es risible porque cuando nosotros queremos hacer valer ese derecho, ellos nos dicen todavía no. Porque hasta que el último loteaviente pague su lote, entonces les vamos a entregar escritura y hasta la fecha siguen vendiendo lotes. Esa es una forma de dilatar el tiempo y burlarse de la necesidad de los más pobres de este país. ¿El gobierno actual ha tenido algún tipo de acercamiento? Pues sí, lo hemos buscado. Ya por años hemos tenido acercamientos y hemos ido a Capre. Cerca de mil cartas le llevamos el año pasado al presidente a la misma casa presidencial. Y ya él sabe, ahora también hemos buscado el apoyo del diputado Salvador Chacón de Nuevas Ideas, de Jonathan Hernández también para que nos apoyaran para introducir este proyecto de reforma de ley. Sí, lamentablemente no hemos sido apoyados por ellos, han negado apoyarnos y pareciera entonces que ellos hablan tanto de una oposición que están en contra de El Salvador, pero ahora nosotros, 355 mil familias, nos consideramos que lamentablemente el partido del gobierno es la oposición porque no quieren apoyar esta solicitud que las comunidades hacemos. ¿Puede decir algunos nombres de estas notificadoras? Bueno, una de las más grandes notificadoras es Argos, con más de 600 a nivel nacional y entre otras notificadoras minoritarias, pero particulares. Pero El Salvador está lleno de notificaciones y venden lotes, terrenos baldillos, terrenos que son considerados en alto riesgo, por lo cual no han podido ser regularizadas. ¿En nombre de Ricardo? Hola, soy William Lobos, líder de COFOA y represento el Departamento de la Libertad y a los 14 departamentos del país. ¿Quién les va a recibir? Venimos a presentarla al área que corresponde a Ventanilla. Estamos esperando a diputados que han dispuesto a apoyar esta iniciativa de ley porque ustedes saben que nosotros como ciudadanos no podemos hacerlo. Necesitamos de los legisladores, de los 84 legisladores. Lamentablemente, la bancada oficialista no ha querido apoyarnos y hay algunos diputados que estamos a la espera de ellos para que nos apoyen para presentar esta propuesta de reforma de ley.